Una multitud de personas recibió al tricampeón mundial de boxeo, Román Chocolatito González, quien arribó a Nicaragua la noche de este domingo. Vestido con una chaqueta, buzo, gorra de color roja y con el cinturón en mano, arribó al aeropuerto internacional tras arrebatarle al japonés Akira Yagashi el título mosca del Consejo Mundial el pasado viernes en Tokio, Japón. Con esta victoria, el pugilista se convierte en el segundo tricampeón mundial en la historia de Nicaragua, igualando al legendario Alexis Arguello. Luego de ser recibido por la multitud, el Chocolatito se montó en la tina de una camioneta para encabezar una caravana vehicular y de más de 300 motociclistas que pasó por la carretera norte, Puente Medén, Rotonda, Metro Centro, para luego finalizar en la Plaza de las Victorias, donde está ubicado el monumento de Alexis Arguello. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!